Me maquillo con productos Salomé, este video me lo han pedido muchísimo y aquí estamos para complacer sus peticiones de contenido, claro está. Yo compré varias cositas y gasté como 24 dólares sin incluir el lápiz de labios y el labial porque ya lo tenía. Voy a comenzar con las cejas y la voy a laminar con este producto que es de la línea Premium de Salomé, así se ve el empaque. Vamos a ver cómo se ve el producto. Uy, esto está tapadito. Así es como se ve el producto. Amiga y esto trae su propio cepillito para laminar las cejas. Lo que voy a hacer es tomar producto y lo voy a aplicar en mis cejas de esta manera para que los vellitos se impregnen de todo el producto y luego lo voy a ir peinando hacia arriba. Estoy sintiendo que esta ceja se me pegó fuertemente. Tengo la base Velvet y la base Mate, ambas en el tono número 2, pero en este maquillaje voy a usar la base Mate. Así es como se ve el aplicador de la base y me encanta. Voy a aplicar la base en mi rostro y voy a difuminar con una borlita. Tiene muy buena cobertura, pero la noto un poquitico amarilla para mí. Es que la número 1 era muy blanca y tenía como un subtono rosadito. Esto es una capa de base y vean la cobertura que tiene. Vean este lado y vean este otro lado. De verdad que sí tiene muy buena cobertura. Base totalmente aplicada y ahora que ya la tengo en todo el rostro, sí veo que la base se ve muy bien. No se ve tan amarilla como la vi al inicio. Voy a usar el corrector hidratante en el tono 01. Este es el que trae la esponjita y también trae su aplicador. Yo lo voy a aplicar con el aplicador y lo voy a aplicar aquí y aquí. Y ahora paso a difuminar. Difumino toda el área del contorno y así es como se ve el corrector. Me gusta, no se siente pesado y se siente hidratante. Para mí eso es buenísimo porque el área de mi ojera es muy seca. Apliqué muy poca cantidad y tiene muy buena cobertura. Esto me gusta. Voy a maquillar las cejas y voy a usar el lápiz automático en el tono 01. Ya les muestro cómo se ve. Así es como se ve el producto. De este lado trae el lápiz. Es bien finito. Y de este lado trae el cepillito para peinar y difuminar. Voy a comenzar con un ligero trazo en la parte inferior de mi ceja. Y después lo que hago es rellenar los espacios en blanco simulando pelitos. Ahora viene el rubor. Tengo este que es en polvo. Trae su espejito y es el tono 02. Aquí ya tomé el producto y lo voy a aplicar aquí. Guau. Esto tiene bastante... Ay Dios mío, ya va. Esto tiene muchísimo pigmento. Guau, amigos. Vean esto. Se difumina espectacular. Es demasiado bello. Es muy pigmentado. Y siento que estas luces no le hacen justicia. Pero sí, aquí en la vida real tiene demasiado pigmento. Me voy a maquillar los labios y para eso voy a usar este lápiz Jumbo y este labial. Voy a usar el tono número 10 en el lápiz. Y lo que voy a hacer es delinear todo el borde. Voy a aplicar el labial y así es como se ve. Es el tono 08. Esto huele delicioso. Y así fue como quedó este maquillaje usando productos Salomé. Y si quieres que te haga reseñar algún producto en específico, déjamelo saber en los comentarios.